Sobre la desaparición del CISEN, Alfonso Durazo, el virtual secretario de Seguridad Pública, explicó que su lugar será tomado por la Agencia Nacional de Inteligencia. Desaparece el CISEN en virtud de que el uso político que se ha hecho históricamente de él ha terminado por deslegitimarlo. Vamos a desaparecer el CISEN como ente administrativo e iniciamos el proceso de un nuevo organismo que será la Agencia Nacional de Inteligencia.